Mamá, ¿crees que nos ayudas con la tarea? Sí, a ver niños, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es que tenemos que hacer una tarea sobre instrucciones orales. Y escritos para la elaboración de trabajos manuales y experimentos sencillos. Entonces, tengo una idea. Vamos al Centro de Artes de Titirilandia. ¡Sí, vamos! Mamá, ¡qué bonito es el Centro de Artes de Titirilandia! Aquí es donde vienes a recibir tu clase de arte. Sí, sí, hijo. Aquí es donde vengo a clases. Y miren qué hermosos cuadros. Y la iluminación. ¡Qué bonito lugar! ¡Sí! Mamá, ¿tienes alguna idea de lo que es seguir instrucciones orales? Sí, hija. Las instrucciones orales son usadas como guías en el manejo y uso o elaboración de objetos. Son todas aquellas cosas que elaboramos con las manos. ¡Ay, mamá! ¡No se me ocurre! ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Ya sé. ¿Qué tal si vamos donde la niñatita y la titiritera de aquí de Titirilandia? ¡Sí! ¿Sí? ¿En lo que tú vas a recibir tus clases? Está bien, hijos. Tengan cuidado. ¡Vaya! ¡Vamos donde la niñatita! ¡Adiós, mamá! ¡Adiós, hijos! ¡Hola, niñatita! ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al Centro de Artes de Titirilandia. ¡Qué bonito! ¡Mira, Lesslie! ¡Qué títere más bonito ese! ¡Sí! ¡Ah! Es nuestro títere que hice por primera vez cuando estaba en quinto grado. ¡Vaya! ¡Qué emocionante! ¡Ya tiene buen rato ese títere! ¡Ya me imagino cuántos niños y niñas lo han visto! ¡Sí! ¡He tenido muchas experiencias con muchas niñas y niñas! ¡Sabe qué! ¡Yo quiero hacer un títere! ¡Así! ¡Será muy divertido! Muy bien. Entonces, ¿por qué no aprendemos cómo elaborar un títere? ¡Sí! Pasemos por acá y conozcamos los materiales. ¡Vaya! ¡Mire! ¡Aquí están todas las telas! ¡De todos colores! ¡Botones, calcetines, agujas, hilos, lanas en casa! ¡Todos los materiales a utilizar! ¡Sí! ¡Mire, beñatita! Pero antes de pasar al espacio creativo, nos podría decir algunas instrucciones del mundo de los títere. ¡Claro! Vamos a seguir instrucciones para hacer un títere. ¡Vaya! Antes que nada, hay que elegir nuestro personaje. ¡Sí! Debemos tener bien claro lo que queremos hacer. Nuestro títere puede ser una rana, un pájaro, puede ser alegre, juguetón. Entonces, ñatita, yo puedo hacer un títere que sea bien misterioso. ¡Sí! Yo voy a hacer un títere que sea aventurero y lo voy a llamar a todas partes. ¡Sí! Vaya, me parece bien ese de los personajes. Así que, a iniciar. ¡Sí! ¡Sí! Muy bien. ¿Listas para hacer nuestro títere? ¡Sí! Primero, colocamos un calcetín. Sí, un calcetín. Aquí está el calcetín. Muy bien. Ahora vamos a hacer la boca del títere. ¡La boca! Vamos a hacer un óvalo. ¡Ajá, un óvalo! Le vamos a colocar una tela rosada. ¡Sí! Una negra. Una negra. Y una roja que va a ser la lengua. ¡Sí! Y ahora, la pegamos en el calcetín. Aquí. Vaya. Y ahora que ya tenemos la boca, le damos vuelta a nuestro calcetín. Y vamos a dar vuelta, vuelta. ¡Eso! Sí, ya. Listo. Y del otro lado, vamos a colocarle los ojos. ¡Ojos! ¡Sí! ¡Otro lado! Sí. Pueden colocárselo a la par o uno separado del otro. ¡Ah! Ya entiendo. Juntito los voy a poner. Sí. Y el otro aquí. Muy bien. ¡Qué bonito que les está quedando ese títere! ¡Mire qué bonito me está quedando! ¡Sí! Y ahora, por último, le agregamos pelo. ¡Pelo! Vaya. Sí. Con la lana. Claro que sí, con la lana. Elijan los colores de pelo que quieran. ¡Café, café! Sí, sí, café. Vaya. A ver, Dani, quiero ver. Ya casi, ya casi. No vea. No, Dani, quiere ver. No. Yo quiero ver. Vaya. Te está quedando muy bonito. Vaya, mire. Ahí, Dani. ¡Mire qué divertido me quedó! ¡Se parece a mí! Dani, tú eres divertido. Gracias a las instrucciones que nos dio, logramos hacer nuestro títere. Sí, gracias, niña tita. No lo hubiéramos logrado sin su ayuda. Lo hicieron muy bien. Gracias a las instrucciones orales que seguimos, se pudo elaborar un títere de calcetín. ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Mamá, mamá! Hola, niños. ¿Cómo les fue? Muy bien, mamá. Viera qué bonita aventura. ¿Qué hicieron? Mira. Sí. Hoy aprendimos a seguir instrucciones orales, prestando atención a lo que nos decía la viñatita. Sí, jugamos a ser artistas. ¡Qué bonitos títeres, niños! Sí, mamá. Sí, aunque al principio parecía bien difícil, pero al final pudimos lograrla. Mire. Sí, mira, mamá. Están lindos. Ahora vamos a mostrárselos a papá y al abuelo. ¡Sí, vamos! ¡Vamos!